En este punto, Ana se le paran y el diablo no para Alimentado a base de cuchara, malas suyas si se paran Su maldita fucking para, rotonda con 27 Ustedes no están de nada, yo En este punto, Ana se le paran y el diablo no para Alimentado a base de cuchara, malas suyas si se paran Su maldita fucking para, rotonda con 27 Ustedes no están de nada, yo Que se la quieren, bebé, eso ya lo sé Bájalo un dos a tu dos y yo te va a tocar correr Ya me dio la sella, pico, le di a la rosé No te creas que champán fue por la perco que le eché Por lo mío es cliché, mala mía se me fue Pero si te pasa el nuevo se me va a ir otra vez La muerte ya la rosé, aunque tú no te lo crees Yo me libra de caer, por eso guardo la fe Poco a poco confirmé, cuál será lo mío Porque con mucho me río, pero de ellos no me fío A tu todo desde crío, así la vida lo quiso Llevarse de ellos sería un desperdicio Jodido en el juicio, puto abogado de oficio Si hoy en día no soy rico solo por los vicios Para ampliar goceando se nota no tiene oficio Dame la luz roja pa' dejarlo por el piso Jodido en el juicio, puto abogado de oficio Si hoy en día no soy rico solo por los vicios Para ampliar goceando se nota no tiene oficio Dame la luz roja pa' dejarlo por el piso Ando rápido, me desenvuelvo mágico Pánico en tu barrio, calle en lo maniático Con lo mata zombies sin ser walking dead Saco de güey, el spray color rosé Ando rápido, me desenvuelvo mágico Pánico en tu barrio, calle en lo maniático Con lo mata zombies sin ser walking dead Saco de güey, el spray color rosé Bloque caliente y es sin mente Aquí se da por diversión No gusta la acción, no hay comparación Con ustedes cuento más cuento papeles más enfía el corazón Ya no hay compasión, pa' que crean que pueden Entiendan que en alcohol con te sacamos información Todos se ponen de bocón al cañón de nueve Ni te atreves a dar traición, vas a sentir la sensación Que produce este terror, que lo gante Mua'mil demonios me tienda cada vez que mando que ustedes son calle Por más que aparenten, que corrigen la llegada Yo hago que ese huella, en el tiendole y Callen Mi gl Salesforce Hak battle energy Mi loco no falle, que al fresco le trae Y cuando le disparé que el party no pare Que eso es solo un barrio que si lo matan F...porque no les sale Yo mis demonios me tiendan Cada vez que mando que ustedes son calle Por más que aparenten, que corrigen la llegada Yo hago que ese huella, en el tiendole y Callen Mi gloria antigenuben Mi glruff Illinois Hak crystal display Y cuando le disparé que el party no pare, que eso es solo un güere que si lo matan fue porque no le sale Ando rápido, me desenvuelvo mágico, pánico en tu barrio, calle en lo maniático O lo mata zombies sin ser walking dead, saco de hue, el spray color rosé Ando rápido, me desenvuelvo mágico, pánico en tu barrio, calle en lo maniático O lo mata zombies sin ser walking dead, saco de hue, el spray color rosé Gracias por ver el video